Gracias por ver el video. ¿Qué herramientas o técnicas emplea usted como profesor en las clases para lograr que los jóvenes en la institución se preparen apropiadamente para la educación del futuro? Una herramienta muy importante dentro de los encuentros pedagógicos, convendría definirla como las plataformas educativas con el proceso interactivo. Si no va a dar esto, también me gusta mucho a nivel personal y lo he visto como recluchado, la enseñanza de habilidades primero. Es decir, un método basado en la enseñanza de habilidades para la adquisición del conocimiento. En ese sentido, la lectura crítica, aprender a razonar, va primero que el tema es ese método. Ese método tiene un nombre y es heurístico. Es decir, método por descubrimiento, donde imperan las más las preguntas que las respuestas. Las respuestas enseñan más por qué, por lo que matizan, descubren sus desplazamientos y por eso en los aprendizajes de los mismos significativos. En este momento, los estudiantes tienen dos retos. El primero, asumir una responsabilidad académica. Y el segundo, cómo van a focalizar dicha responsabilidad académica. Es decir, cómo la van a percorrer una profesión. Si en este caso, los estudiantes no logran acceder a una educación superior, que es la continuidad de la educación médica, no habría prácticamente un desempeño óptimo de lo que se quiere que el estudiante estudie y por ende tiene un pensamiento crítico. Ojo, porque en eso no quiero decir que el estudiante estudia. Cuando estén en la universidad, no tiene un pensamiento crítico. Pero lo tiene, creo que es una habilidad de pensamiento, ¿listo? Pero sí sería muy trascendental que se formaran en dichos, dichas formas de pensar y de razonar. Los retos de los estudiantes están en cuestionar todo lo que se les enseña en los alumnos de clase. El docente ya no es un portador de conocimiento, sino que ayuda a educar de la edad. Buenas tardes, mi nombre es Guillén Esther Dávila y estoy aquí con un docente para que me responda una pregunta. ¿Su nombre es? Gerardo Muñoz. La pregunta es, ¿cómo se siente usted como docente aplicando las nuevas metodologías en la educación que se utilizaron a partir de la fase de uso? Bueno, yo considero que estas tecnologías al final existían, nos llevó más adelante lo que pensábamos. Antes sí nos llevó 5 años adelante, en lo cual nosotros como docentes tuvimos que prepararnos, capacitarlos a todas estas nuevas tecnologías que tuvieron que aplicar a los estudiantes. Y realmente, aunque en un principio fueron muy difíciles, pienso que ahora que ya hemos avanzado, ya llevamos prácticamente unos años en ellos, será un complemento, mandó un reemplazo de las tecnologías y de la enseñanza tradicional que siempre nos tenía. ¿Listo? Muchas gracias por su respuesta. Bueno, que estén muy bien. Buenas tardes, mi nombre es Lilian Esther Dávila y soy integrado de Simoé y estoy aquí con la directora. La profesora Ángela María Rosana. Y le voy a hacer una pregunta a la cual es, como directiva coordinadora de la institución, ¿de qué manera ayuda usted al desarrollo integral de los adolescentes con las nuevas técnicas educativas? Gracias. Bueno, con las primeras, con las nuevas técnicas educativas que es que hay ahora en la virtualidad. Se incorpora a la institución con capacitaciones. Recuerde que todo el mundo tiene que estar capacitado para poder ingresar a una plataforma, ya que venimos de una presencialidad donde lo manejábamos los computadores, como debería ser. Eso ya se avanzó, ya la tecnología está súper avanzada para aprender y mejorar nuestra calidad formativa como persona, como un líder en la sociedad. Entonces, todo eso es beneficioso para nosotros. ¿Y cómo lo involucramos? Bueno, para poderlo involucrar tuvimos que, primero, capacitarnos nosotros los docentes, capacitar los directivos, y luego involucrar a nuestros estudiantes. También hay que tener en cuenta que es de innovar. Todo el tiempo hay que estar innovando. Bueno, soy un ingeniero para hacerle una pregunta que quiero que me responda con un ingeniero, que se llama... Jorge Másqueda Palacios. Bueno, la pregunta es, ¿cree usted que las herramientas tecnológicas implementadas por la institución en estos últimos dos años han facilitado el aprendizaje de los jóvenes? Bueno, muy buena tarde, mi nombre Jorge Másqueda Palacios, jefe del Sistema del Colegio Municipal Francisco León Ramírez. Respondiendo a tu pregunta, claro, claro que sí. Desde que iniciamos la pandemia, y hablando ya de dos años lectivos prácticamente, la tecnología implementada, no solo la tecnología, cada uno de los recursos que pone Yohuano, implementados aquí en el proceso de educación en el Colegio Municipal Francisco León Ramírez, ha sido el ingrediente principal para que se logre dar el desarrollo de cada una de las clases de los contenidos curriculares y extracurriculares con todos los estudiantes, todos los educandos. A ello se le suman las innumerables capacitaciones a las cuales se han sometido los docentes dentro de la institución y por fuera de manera autónoma para poder dar óptimo cumplimiento a cada una de las actividades propuestas para que ustedes logren alcanzar la calidad educativa que es nuestra misión en este colegio como tal. ¿Listo? Muchas gracias. Ok, con mucho gusto.